Separa la basura, separala Separa la basura, separala Así y separando ayudarás Y vamos reciclando lo natural La fruta, la verdura, consumirás Y volverá a la tierra, no dañarás Pregúntale a tu mami, ella sabe bien Cuidado con el plástico y el tetrapack No toda la basura deberás juntar Plástico, papel y vidrio Sigo un basurero para separar Desechos y aluminios para reciclar Elige lo que puedas reutilizar Separa la basura, separala Separa la basura, separala Así y separando ayudarás Y vamos reciclando lo natural La fruta, la verdura, consumirás Y volverá a la tierra, no dañará Pregúntale a tu papi, él te ayudará Seguro que en el patio algo quedará Revisa cachureos, algo que donar Plástico, papel y vidrio Pregúntale al vecino algo a detener Así esta tarea multiplicarás Por un mejor planeta que la jugarás Separa la basura, separala Separa la basura, separala Así y separando ayudarás Departezingdo al vecino algo a detener ... ... ...